Manteniendo al filo de leyes funestas, un brutal sistema de ruido-opresión. ¡Compañeros! ¡Que nos enseñan los estudiantes de Yoncinapa! ¡Servir al pueblo de todo corazón! ¡Servir al pueblo de todo corazón! ¡Servir al pueblo de todo corazón! ¡Una vez más compañeros! ¡Que nos enseñan los estudiantes de México! ¡Servir al pueblo de todo corazón! ¡Servir al pueblo de todo corazón! Si las hermanas y los hermanos de Yoncinapa son importantes para el pueblo, no es porque son estudiantes. Me van a disculpar. Me van a disculpar. No es porque son estudiantes, es porque son del pueblo. Porque no podemos movilizarnos solamente porque son la esperanza del pueblo, porque son estudiantes. Bolivia, el proceso de cambio en Bolivia, mis hermanas y mis hermanos, no han nacido de las universidades ni de los intelectuales. Entonces es importante reflexionar que son los pueblos los que hacen la lucha. ¡Estado asesino! ¡Sabemos quién ha nacido! ¡El Estado asesino! ¡Ayer fue cantuta, hoy hay ochilmata! ¡Ayer fue cantuta, hoy hay ochilmata! Porque dice por ahí, democracia en mi país es vender para estatales, malbaratar el petróleo, vender universidades. Democracia en mi país es hacer reformas estructurales, estar subiéndonos cada vez y más y más la explotación y no darnos un salario digno. Democracia en mi país es desaparecer estudiantes, es matarlos diariamente, es no dar educación pública y gratuita, es decirle a la gente de afuera, estamos muy bien. Eso que están diciendo de que están desapareciendo mujeres, mujeres en Ciudad Juárez, mujeres en el Estado de México, mujeres que las prostituyen en Tlaxcala. Todos los migrantes que están desapareciendo, miles de personas que están desapareciendo. ¿Y esto es solo en México? Lamentablemente les quiero decir que no. Que esto es una realidad que estamos viviendo cada vez más los latinoamericanos. Que esto es lo que nos está llevando este neoliberalismo. Y como decimos nosotros, si no nos salvamos como pueblos en México y en cualquier país, de verdad esto va a seguir creciendo. Como mexicanos les decimos, tomen el botón de muestra. Miren lo que está pasando en nuestro país. No es nada bonito venir aquí y tener que dar la cara para decir, miren lo que está pasando en nuestro país. Tenemos un arcoestado, donde nos dicen a todo mundo que es democracia. Donde nos está diciendo este embajador que estamos muy bien. Y donde vienen aquí a representarnos, dice que a los mexicanos, trayendo la gastronomía, trayendo nuestra cultura y hablando de ella de aquí y acá. Pero que en nuestro país hay gente que está desaparecida, hay gente que se está muriendo de hambre. Hay gente prostituyéndose, hay gente de todo. Y eso es lo que le están diciendo al extranjero. Por favor, y yo sé que ustedes no lo creen. Pero por favor también les digo, también difundan. Porque como les digo, nuestros medios de comunicación no lo van a decir. Y quién sabe hasta dónde, los medios de comunicación en Perú aquí lo dicen. Entonces solamente lo que nosotros como pueblos nos podamos decir de boca a boca, es la verdad en cómo vamos a poder ir saliendo de esta desinformación que nos tienen nuestros gobiernos democráticos. Y a esos tres que hacen daño hay que acabarlos, trabajadores unidos en un solo puño. El primero vino del norte y ha sometido a la patria con sus empresas. El segundo es un ocioso de la tierra gran propietario. Y el tercero que no hace sin obedecer a los mandados que le hace el gran capitán. Estos tres están temblando, por lo que el pueblo peruano está despertando. Por lo que el pueblo peruano está despertando. Gracias. 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 Gracias.